Bienvenidos a un nuevo vídeo de GCN en español. En este nuevo Pro Bike te vamos a mostrar la bici que está utilizando esta temporada, el rapidísimo Fernando Gaviria, y con la que ya ha conseguido alzar los brazos este año. Así que no me enrollo más y veamos todos los detalles de esta máquina. Metemos el globo y empezamos. Gaviria llega al Movistar Team con ganas de añadir velocidad al equipo y ya lo ha demostrado en su primera competición con los azules, donde se hizo con la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan. Esta es la bici con la que espera volver a brillar en los sprints. La Canyon Aeroad CFR, una bici con un diseño que combina aerodinámica, ligereza y rigidez, convirtiéndose en el arma perfecta para el sprinter de la ceja. Esta máquina viene montada con el grupo SRAM RED ETAB AXES de 12 velocidades. Las bielas, con una medida de 172,5 mm, llevan incorporado el potenciómetro 4. Los platos escogidos para esta ocasión son un 54mm de plato grande y 41mm de plato pequeño. Los pedales son los Loop Keo 2 Max Cargo. Sigamos la cadena, que como no, también es del fabricante americano, y vayamos a la parte trasera. El desarrollo escogido es un cassette SRAM RED de 12 velocidades, solo disponible para los equipos profesionales de 10 dientes la corona más pequeña y 30 la más grande. En cuanto a las ruedas, las escogidas por el sprinter colombiano son las ZIP 454 NSW de 58mm de perfil. Vienen montadas con neumáticos continental, los Grand Prix 5000 S Tubeless Ready de 28mm de ancho. Y sí, como podéis ver, son tubeless. Por lo que hace al manillar y la potencia, utiliza la opción 2 en 1 de Canyon, el manillar integrado CP0018. La longitud de la potencia es de 13 cm y el ancho de manillar de 38 cm. No nos vayamos de esta zona porque podemos observar como lleva instalados unos pulsadores de cambio en la parte central inferior del manillar para poder cambiar cuando va agarrado en el centro. La cinta del manillar es de Leisure Skins, el soporte para el ciclocomputador es de Canyon y el ciclocomputador, aunque no lo veáis en la imagen, es Garmin. Vamos, pasemos a los frenos. Son frenos de disco hidráulicos y de medidas estándar. 160mm el disco delantero y 140mm el trasero. Las pinzas de freno y los discos son también SRAM RED. Antes de desvelar las medidas del corredor y el peso de esta bicicleta, vayamos a ver los últimos detalles. El sillín es un Fisic Antares R1 Open de carbono. La tija del sillín es la Aero de Canyon y aquí observamos el soporte para el dorsal. Los portavidones son los Elite Ligero Carbon. Y si vamos a la horquilla delantera, fijaros en la cámara de látex negra que lleva, es para tapar el transponder que llevan en carrera los ciclistas. Finalmente, vamos a ver las medidas. El Sprinter colombiano mide 1 metro y 80 centímetros y utiliza un cuadro talla S de Canyon. Su altura de sillín es de 74,5 cm. El largo de punta del sillín al centro del manillar es de 60,5 centímetros y la diferencia entre sillín y manillar es de 13 centímetros. El peso exacto de esta máquina es de 7,6 kg. Bueno, ¿Qué os ha parecido la Canyon Aeroad de Fernando Gaviria? Cuéntanoslo aquí abajo en la sección de comentarios. Como siempre, si os ha gustado el vídeo os agradecemos el pulgar hacia arriba y recordad de suscribiros para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Salud y pedales!